Felipe Anderson Oscar Sigue sin parar, gana Terreno Con esto se adapta ¿Dónde lo ves que esto sigue? Es increíble Con la cantidad de oportunidades Que crea este equipo Y sin embargo en la definición Y le pega con un tubo Gran campana del arquero ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento? Fuertes puñetazos del arquero El balón